Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy revisaremos una normativa muy actualizada, muy vigente en la actualidad, que me habla de la defensa de los alimentos de contaminaciones intencionales y también de los fraudes que ocurren, cierto, a nivel en la industria alimentaria. A lo largo de este curso revisaremos la historia, cierto, de la definición, cómo prevenir, cierto, cómo mitigamos cuando encontramos la ocurrencia de alguna infracción a estas normativas. Objetivo general del curso. Al finalizar este curso, ustedes como participantes serán capaces de identificar, evaluar y definir acciones preventivas para riesgo de contaminación intencional y prevención del fraude en los alimentos y como objetivos específicos, identificar las amenazas y evaluarlas, identificar vulnerabilidades en las instalaciones, evaluar riesgo de contaminación intencional, fraude alimentario y planificar acciones de prevención y mitigación de incidentes de contaminación intencional y de fraude. Este curso está dividido en varios módulos que vamos a ir revisando uno a uno en cada una de estas materias. Módulo uno me habla de la introducción a esta normativa Food Defense. ¿Qué es Food Defense? Primero que todo, cierto, hablarles de una normativa que me involucra procedimientos que se han adoptado para garantizar la seguridad de los alimentos que son fabricados, bebidas, toda la cadena de suministro de ataques maliciosos e ideológicamente motivados que conducen a la contaminación o la interrupción, cierto, de la elaboración de este producto. Todo esto aparece en la normativa PAS 96 que me habla de la defensa de alimentos a ataques. ¿Qué ataques pueden ocurrir? Individuos, por ejemplo, que realizan o planean realizar contaminación intencional de los alimentos con el fin de causarle daño a diferentes escalas, cierto, pueden ser un pequeño daño, solamente puede afectar a toda la comunidad, o referente a una parte de la producción. Y las motivaciones, por supuesto, son diversas. Puede ser una persona que fue despedida, ahí vamos a revisar, cierto, cuáles son las principales causas que pueden ocurrir o por qué ocurre este ataque contra los alimentos. Dentro de la definición se abarca también, cierto, el sabotaje a las instalaciones. Personas, como ya dijimos, malintencionadas que van a interrumpir la producción de forma maliciosa. Plataformas digitales también que pueden causar daño a la información sobre un alimento a personas como jefaturas o trabajadores. Todo eso me habla esta normativa de Food Defense. Los objetivos de este Food Defense o por qué fue creado, ahí aparece una lámina donde dice 20 minutos de, es una página, cierto, web, donde me habla chica chupa helado y podría ir a la cárcel. Esta fue una noticia, cierto, no chilena, que fue dada en otro país, donde una niña como aparece allí, cierto, abre un helado en una estantería, en una vitrina y como cualquiera de nosotros puede ir al supermercado, cierto, abrir la vitrina y le da un lenguetazo como aparece ahí la foto y lo vuelve a poner en la vitrina y eso fue como casi como un chiste para ella. Pero eso, cierto, causó todo este revuelo y este video que se hizo muy viral y esto involucra, cierto, como dice allí, que a causa de esto, que obviamente que fue una intención una intención dolosa, algo no, algo no, algo que no fue como, o quizás para ella fue una broma, pero en el fondo que puede causar un daño muy importante. Imagínense hoy día, en el momento que estamos viviendo por un tema de pandemia, alguien hace algo así y justo esa persona está infectada, por ejemplo. Entonces, ahí es parte de una muestra de lo que podría ocurrir, cierto, un ataque contra alimentos, aunque para ella quizás haya sido una broma. Prevenir la contaminación cuando sea posible, responder rápidamente y eficientemente, de ser necesario, cierto, si ya ha ocurrido el hecho, cómo yo reacciono como empresa, recuperarse rápidamente y restaurar la confianza del consumidor, porque eso es otro. Si tú, si ocurre un ataque contra un producto de una empresa X y esto obviamente que va a ser una noticia mundial o nacional o local de donde ocurra, dependiendo de donde ocurra, va a ser muy difícil luego, cierto, recuperar la confianza, porque en el fondo es quién lo hizo, por qué lo hizo y siempre va a estar como el temor de la población de que si ocurrió una vez, pueda volver a ocurrir, por ejemplo. Elementos claves de esta normativa. Ahí aparece otra noticia, ya, también, no chileno, ocurrió, dice, un video, cierto, una botella de Coca-Cola y lo muestra al mundo. Encuentra un ratón y una botella de Coca-Cola y lo muestra al mundo. Esto ocurrió en Estados Unidos, cierto, lo mismo. Acá, él hizo un reclamo a la empresa Coca-Cola, diciéndole que había un ratón flotando dentro de su bebida y la respuesta de Coca-Cola fue muy agradable para él y él, entonces, ¿qué hizo? Tomó esta bebida, cierto, y la hizo viral. Y, efectivamente, al final, como ven en la última foto, cierto, había una laucha dentro y más encima lleno de peros la botella. O sea, obviamente que si hubo una intencionalidad allí, eso provoca un desprestigio impresionante para la empresa. Además, que en ese momento la empresa tampoco respondió como esperaba que se respondiera. Entonces, está la intencionalidad, esos son los elementos claves de Food Defense. Personas, porque esto está realizado por personas. Y agentes como contaminantes. Y ahí vamos a revisar diferentes agentes que existen o que podrían eventualmente contaminar un alimento. Aquí está la ley del bioterrorismo. De aquí viene esta Food Defense. Dos hechos cambiaron en la historia, de hecho. En el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, cuando ocurre este atentado a las todas las gemelas, cierto, también vienen otras amenazas. Había una semana después de este atentado, cierto, llegan cartas con esporas de antrax, que era una bacteria mortal, donde 22 personas resultan infectadas y 5 de ellas fallecen a raíz de este atentado terrorista. Por esta razón, cierto, como consecuencia, las autoridades de Estados Unidos aprueban la ley de seguridad de la salud pública, cierto, y se prepara la respuesta para este bioterrorismo, que es la ley contra el bioterrorismo, en el año 2002. En el año 2003, el 12 de diciembre del 2003, aparece, cierto, este Food Defense, ya, y esto lo otorga la agencia FDA, Food and Drug Administration, que es como el mensal de Estados Unidos, cierto, y da recursos que le permiten controlar el suministro de alimentos del país y, en especial, de las fronteras. Y ahí aparece el concepto de Food Defense, en el seno, cierto, del FDA, DHS, que también es una institución, cierto, que está involucrada en la defensa de los alimentos y la inocuidad alimentaria, y el servicio de seguridad alimentaria, que es la de inspección, que es la USDA. La infección de suministro nacional de alimentos contra el adulterado intencionado por agentes biológicos, químicos, físicos o radioactivos. Ahí, así se habla, cierto, en este término de Food Defense. Y ahí aparece otra definición, es un término colectivo, que hace referencia a la prevención y defensa de los alimentos frente a ataques intencionados de cualquier naturaleza, tanto externos como internos, porque puede haber alguien externo a la planta que intente ingresar, y puede haber alguien dentro de la planta que maliciosamente, cierto, hace un atentado contra la misma planta. Invirtiendo en la mejora de la calidad y la producción. Y todas estas normativas que se mencionan aquí, cierto, IFS, BRC y la ISO, en todas ellas, cierto, contempla este concepto de Food Defense en pro de la seguridad alimentaria, del intento, cierto, de este fraude o de este atentado terrorista. Aquí se mencionan algunos casos reales, por ejemplo, 1978, puerto de Rotterdam, grupo de terroristas árabes inyectan mercurio en naranjas provenientes de Israel. 1985, como ustedes pueden ver, esto viene de muy atrás. Fue descubierto plutonio en el agua potable de Nueva York después de que la ciudad recibiera una carta anónima amenazando con contaminar el suministro de agua. En 1989, Filadelfia, uva de mesa con cianuro proveniente de Chile. 2001, China, 120 enfermos en 16 restaurantes por consumo de fideos envenenados. 2003, cadena de restaurantes debe cerrar 28 locales tras envenenamiento de ensaladas, sopas y salsas. Obviamente que todos estos casos, cierto, hay una intencionalidad lógica. En el 2010, Estados Unidos se desbarata intento de contaminar alimentos en hoteles y restaurantes en varias ciudades. Esta es la historia que ha ocurrido en muchas instancias, cierto, y por esa razón es importante considerarlo como algo muy importante. Siempre está la posibilidad o siempre está la amenaza de que un alimento pueda ser contaminado y para eso aparece esta defensa de los alimentos. Agentes contaminantes, radioactivos, químicos, biológicos y físicos. Esos son los cuatro tipos de agentes que aparecen, cierto, y que crean una importancia en este food defense. Primero, agentes físicos. Y esta, si podría decir, cierto, también hablamos de contaminación física, que en el fondo es lo mismo. Algunos de los más usados, vidrio, por ejemplo, vidrio molido, animales, como el ratón que vimos en el caso de la Coca-Cola, metales o plásticos, cierto, que intencionalmente son agregados en alguna preparación. ¿Por qué usarlos o por qué es de fácil uso? Primero, pueden generar daños a la salud. Esa es la intención cuando lo hacen. Existen muchos agentes y son usualmente más fáciles de detectar si existen controles adecuados. Causan grandes daños de percepción a la marca. Si no existen controles adecuados, son fáciles de usar. Entonces, por esa razón es uno de los agentes que se utilizan. Además, cierto, de los casos que vimos de envenenamiento u otros, estos son los agentes más usados en cuanto a los físicos. Agentes químicos. ¿Por qué usarlos? Primero que todo, cierto, los más utilizados son cianuro, arsénico, mercurio y cualquier veneno. Todos ellos nocivos para la salud del que lo consuma. Existen grandes cantidades de químicos, por eso son utilizados. Son difíciles de detectar. Facilidad para poder adquirir estos químicos y usarlos en la comida pueden ser fatales. Obviamente que las personas que lo hacen es no solamente para desprestigiar, cierto, la empresa o una cadena de restaurant, como veíamos, sino que es un atentado, cierto, contra la salud de muchas personas y contra la vida de muchas personas. Dificulta en detectar el químicos una vez mezclado, porque generalmente son quinoloros, cierto, incoloros. Y muchos químicos se pueden ver exactamente como el producto, por lo tanto pasan absolutamente desapercibidos y eso lo hace más peligroso todavía. Agentes biológicos, algunos de los más usados, talas, salmonella, cierto, chigela, hecha de chacol y listeria. ¿Por qué se usan? Primero que todo se autopropagan, es decir, basta con una bacteria, cierto, para que ésta rápidamente se multiplique. Se requiere solamente una pequeña dosis y existen muchos agentes, no solamente los mencionados, cierto, son, muchos son naturales o pueden ser adquiridos con motivos de estudio, por lo tanto, no sería extraño que alguien los consiguiera. Muchos patógenos empiezan a hacer efecto días o semanas después de haber consumido, cierto, por lo tanto, a lo mejor ni siquiera van a relacionar una cosa con otra. Dificulta la búsqueda de la fuente, que el laboratorio lo entregó, cierto, cómo se cultivó y pueden transmitirse de persona a persona sin que esta última lo haya consumido. Ya, por lo tanto, un agente biológico también es muy utilizado, cierto, junto al menos si ustedes se dan cuenta, estos tres tipos de agentes son muy recurrentes en las noticias que aparecen. Si ustedes buscan, cierto, atentados por terroristas contra alimentos, se van a encontrar con estos y muchos más. A continuación, revisaremos casos reales de noticias, cierto, que han aparecido en el mundo y los invito a analizarlos y a pensar con cuántos de este tipo de casos nos hemos encontrado en nuestro día a día. Primer caso, Burger King, un trabajador de un establecimiento de Burger King ubicado en Ohio, Estados Unidos, fue fotografiado cuando pisaba dos contenedores de lechuga. El propio trabajador subió la instantánea en un sitio web con el título, esta es la lechuga que tú comes en Burger King. Ahí hablamos, cierto, obviamente de sabotaje y vandalismo. Vamos a revisar otro caso. Tacofel, la publicación de una foto en la que un empleado de la cadena de comida rápida Tacofel lame una serie de tortillas poco antes de servirlas a los clientes, ha obligado a la compañía a lanzarse una campaña de desmentimiento para lavar mejor, cierto, nunca mejor dicho, su imagen. O sea, igual es muy difícil, cierto, cuando se hace este tipo de imágenes virales o este tipo de noticias virales, es difícil limpiar la imagen en una empresa. No se sabe cómo llegó a publicarse, pero la foto fue subida a la Fontpage de Tacofel en Facebook. Y, por supuesto, que tiene 10 millones de seguidores solo en California. Imagínense lo que significó, cierto, esta foto. Y, bueno, ahí también se habla, cierto, del estricto procedimiento de manejo de comida, cierto. Y también el cero, el cero, ¿cómo se dice? Tolerancia a este tipo de situaciones. Pero de igual forma, como les digo, ahí hay un desprestigio enorme a la marca. Otro caso bastante importante que ocurrió. Esto ocurrió en una aerolínea estadounidense llamada Delta. Y allí, cierto, se lanzó un comunicado a las autoridades estadounidenses y holandesas para esclarecer cómo llegaron una docena de agujas a sándwiches que se repartieron en un vuelo que iba de Amsterdam a diferentes ciudades de Estados Unidos. Y ahí dice, cremillas, Delta toma este asunto de una manera seria y está cooperando con las autoridades locales y federales que investigan el incidente. Dice, afirmó la compañía aérea en un comunicado en el que añadió que ha tomado acciones inmediatas con el proveedor de alimentos de vuelos procedimientos procedentes de Amsterdam. Aquí, cierto, se habla con la empresa que fabrica estos sándwiches. De hecho, se optó por cambiar los sándwiches, cierto, y entregar pizza. Y también después se dijo, cierto, que se habían encontrado agujas en otros vuelos también. Aparece cómo se trata, cierto, este caso. Ahí aparece la foto, cierto, en esta segunda lámina. Aparece cómo se trata el caso de una persona, cierto, que fue víctima. Y de hecho, señala que debe... debe ser inyectado con un medicamento que se inyecta a la persona con SIDA, cierto, para evitar algún tipo de contaminación mayor a causa de esta aguja, de este contacto con esta aguja. Entonces, todavía se sigue, cierto, en la investigación de este sándwich. Y, como les digo, la aerolínea finalmente decide reemplazar este sándwich por pizza. Pero aquí hay una muestra, una muestra de lo que significa, cierto, este vandalismo, este sabotaje en las empresas. Así se llama la empresa Guide Gourmet. Aquí se menciona, cierto, dentro de nuestro reglamento sanitario, que también vale decir que el título de este reglamento, cierto, es la protección de los alimentos contra la contaminación o el atentado, cierto, física, química, biológica y radiológica. De ahí parte todo. Y aquí se hace mención un artículo. Artículo 59. Se deberá evitar la presencia de personas extrañas en las salas de donde se manipulen alimentos. En la eventualidad que esto suceda, se tomarán las precauciones para impedir que estos contaminen alimentos. Y las precauciones deben incluir el uso de ropas protectoras. Dentro de las posibles atentados, cierto, contra el alimento, está aquí, están las visitas. Qué persona ingresa a la empresa, cierto, de qué forma ingresa, cuáles son los protocolos de ingresas y cómo se viste una vez que están dentro de la planta. Cada empresa, cierto, del rubro alimentario que sea, tiene sus propias reglas para el ingreso a la gente. Hoy día usamos mascarillos, cierto, en todas las áreas, ponemos cofia, pero unas empresas son más rigurosas que otras en cuanto a esto. En cuanto a cómo puede ingresar una persona a la empresa. Y aquí va un poco de la mano a lo que quiere llevar este Food Defense, cierto, cómo protegemos los alimentos de esta gente, que también es un potencial riesgo para la misma empresa. El segundo módulo me habla, cierto, de algunas definiciones fases y gubernamentales y las normativas que están directamente relacionadas con este Food Defense. Food Defense y Food, cierto, seguridad. Primero, cierto, me hablan de los diferentes peligros químicos, físicos, cierto, biológicos. Y me habla de la seguridad de alimentos versus defensa de los alimentos. Y aquí está, cierto, este Food Safety, que era seguridad, en el fondo, defensa de alimentos, cierto, traducido al español. Y en esta normativa, cierto, primero que me habla de los contaminantes intencionales, que son parte de lo que vimos, cierto, los agentes físico, químicos y biológicos que revisamos anteriormente. Primero, grupo de agentes tóxicos mortales, no relacionados, cierto, a su proceso. Otro caso podría ser una situación deliberada, donde el objetivo es causar daño, desconfianza e incluso la muerte. O sea, no le interesa a la persona que contamina, cierto, si es que puede causar la muerte de los consumidores de su producto. Y el otro, cierto, la otra forma es el agroterrorismo o el bioterrorismo, como el caso que mostrábamos, cierto, en los casos donde se lamía el producto, donde se pisaba, cierto, la lechuga que iba a ser consumida por las personas. Entonces, estas son las tres formas, cierto, que pueden ser afectados o contaminados intencionalmente, cierto, los alimentos. Acá me dice, un plan de food defense nos prepara. Primero, equilibrio económico, social, psicológico, de salud y político, cierto, porque cuando ocurre, cierto, algo en una empresa donde se atenta contra un producto de una empresa, finalmente la empresa en la que se lleva la peor parte y también la población afectada. Por eso se habla de este equilibrio. Evita que la contaminación intencionada cause pánico generalizado. Evita la pérdida de confianza y evita la pérdida de credibilidad. Porque este food defense, cierto, o protege o toma las medidas para que no ocurra antes de que ocurra el atentado. Considera costos directos de un acto terrorista como gastos médicos, pérdidas de salario, descontaminación, cuarentenas o destrucciones si fuese necesario. Todo esto involucra, cierto, o está considerado en este food defense. Considera además costos indirectos de un acto terrorista, indemnizaciones, pérdidas de proveedores, transportes y distribución. Por lo tanto, es una normativa muy importante, cierto, aplicada en la industria hoy día, en la industria chilena. Esta ley contra el bioterrorismo de Estados Unidos, que dijimos que había aparecido, cierto, en el momento después del atentado a las Torres Gemelas, me dice que se encuentra estructurada en cinco títulos, y estos están divididos en algunos subtítulos, ya sabes, en secciones, y aquí vamos a mencionar, cierto, algunos de los títulos que me hablan sobre esta ley contra el bioterrorismo puntualmente. Título 1, preparación nacional contra el bioterrorismo y otras emergencias de salud pública, que esto es lo que ha autorizado, cierto, después del atentado y del envío de los sobres con Antex, ¿se acuerda lo que revisamos en las páginas anteriores? Título 2, mejoramiento en el control y manejo de agentes biológicos peligrosos y toxinas, que en el fondo aquí, también estos agentes biológicos mal utilizados, cierto, podrían eventualmente contaminar un producto. Título 3, protección e inocuidad en el suministro de alimentos y medicamentos, que también van a consumo de la población, por lo tanto, igual es importante, cierto, el cuidado de esto, o la protección de esta inocuidad, que en el fondo la inocuidad me habla que un alimento está apto para el consumo, entonces debemos siempre asegurar que los alimentos que consumimos, cierto, o que el proceso productivo sea en ojo. Título 4, protección del suministro de agua, que ya vimos dentro de las noticias que es otra fuente importante. El agua es materia prima de muchos productos, por lo tanto, si esto se contamina, puede contaminar a la población directamente a través del agua potable, cierto, o un subproducto o producto que se elabore con esta agua. Y otros aspectos finales, cierto, que involucra esta normativa contra el bioterrorismo. Defensa de alimentos y bebidas. Aquí habla del PAS 96, ¿se acuerdan que vimos hace un rato que hablaba de la defensa, cierto, contra, de los alimentos contra ataques? Establece directrices generales que los operadores del sector que debería ayudar a evaluar y reducir el riesgo para sus negocios y mitigar las consecuencias de estos ataques. O sea, ¿cómo hago que, que este atentado sea lo menos doloroso, cierto, o tenga o provoque el menor daño posible? Y ahí, como dices, es una guía, ya. Son directrices. No son requisitos, sino que es una guía del cómo proceder. Son características claves, cierto. Y aquí involucra un concepto de proporcionalidad. Es decir, que cada empresa tiene un riesgo diferente dependiendo de las operaciones que realice y dependiendo de los productos que tengan. Y obviamente que del tamaño de la empresa también depende, cierto, a cuántas personas llega a esa empresa, si es a nivel nacional, si es a nivel mundial, cierto. Cuántos clientes. Todo eso involucra y por eso es importante esta directiva, esta normativa PAS 96. O sea, eso considera la proporcionalidad. También identifica ciertas amenazas genéricas de alimentos y bebidas. Por ejemplo, una adulteración motivada económicamente. EMA es un registro que me habla de los tipos de motivaciones que existen, cierto. Y aquí generalmente cuando se habla de fraudes principalmente o de adulteraciones, existe una motivación económica. Contaminación maliciosa, extorsión, cierto. Espionaje, que también es parte, cierto, a nivel cibernético, también es parte de este atentado terrorista. Falsificación, es decir, entregar un producto en lugar de otro. Y cibercrimen, cierto, que aquí es muy utilizado, cierto, para sabotear recetas, información importante de las empresas. Todo esto obviamente que va a causar, cierto, un daño importante en donde ocurra. Establece algunos enfoques del problema de desarrollo de ataques maliciosos en la industria de alimentos y bebidas. Y dice que sus disposiciones deben ser a la vez prácticas y proporcionadas y deben ayudar a las empresas a defenderse de un atacante. Esa es la finalidad, cierto, de este PAS 96. GFSI, habíamos hablado, cierto, que este curso tenía una mirada de GFSI. Se llama Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, ya. Y esta es una colaboración global impulsada por la industria para promover la inocuidad alimentaria. De hecho, dentro de esta GFSI están insertas todas las normativas, cierto, que se mencionaron que tienen relación con Food Defense, BRC, IFS, cierto, las ISO. Con una visión de alimentos seguros para consumidores de todas las partes, líderes de la industria, crearon en el año 2002, cierto, este GFSI para encontrar soluciones a preocupaciones colectivas, particularmente para reducir riesgos de la seguridad alimentaria, la duplicación de auditoría, cierto, y costos, y al mismo tiempo que se construya confianza en la cadena de suministro, es decir, en la cadena de elaboración de cada uno de los productos y también de los servicios que prestan las empresas, cierto, que tienen relación con alimentos. Entonces, esta es la GFSI, como les digo, que está directamente y que es la que reconoce finalmente todas las normativas que actualmente se aplican en las industrias como IFS y BRC. La definición o algunas definiciones de Food Defense aquí hace alusión a dos de las normativas que mencioné recién. Según IFS, está enfocado, cierto, en la protección de los alimentos de la contaminación intencional o adulteración a través de agentes biológicos, químicos, físicos o radioactivos con el fin de causar daño. Sin embargo, BRC, cierto, habla de procedimientos adoptados para garantizar la seguridad de materias primas y los productos frente a rojos o contaminación intencionada. En ambos, cierto, tienen en común la palabra intencionalidad, que en el fondo eso es lo que caracteriza, cierto, a este atentado contra los alimentos. Está la intencionalidad de contaminar un alimento para causar daño. O a la empresa, sin importar el daño o el coletazo que le puede llegar a los consumidores del producto de la empresa. Vamos a revisar, cierto, algunos requisitos a las normativas que hicimos alusión recién. IFS, por ejemplo, en la versión 6.1, está en la parte, en el sexto numeral, que me habla del plan de Food Defense. Y ahí, cierto, dentro de los requisitos está las responsabilidades para el plan de Food Defense. Deben estar claramente definidas y los responsables deben tener conocimiento específico, apropiado y formación y tener el apoyo de la dirección. Todas las implementaciones de todas las normativas que se aplican en la empresa, siempre deben tener el apoyo de la dirección, que en el fondo son las jefaturas de las empresas. Se debe desarrollar un plan de Food Defense y un procedimiento basado en la probabilidad y ser implementado en relación a las amenazas evaluadas. Y esto que incluye ciertos requisitos legales, identificación de áreas críticas, y o prácticas y políticas de acceso para empleados, visitas y contratistas, cualquier otra medida que implique el control, cierto, el plan de Food Defense debe ser revisado, al menos anualmente y actualizado, cuando proceda. El test de efectividad del plan de Food Defense y de las medidas de control relacionadas deben estar incluidos en el plan de auditorías internas y en el plan de la inspección. Como les digo, estos son los requisitos, cierto, que son checados cuando se hace la auditoría de este IFS. El punto 6.4 me habla de que debe existir un procedimiento documentado en la gestión de infecciones externas y las visitas reglamentarias. El personal implicado debe ser formado para aplicar este procedimiento, o sea, no cualquier persona, cierto, puede aplicar el procedimiento y debe estar bien instruccionado, cierto, a la persona que lo utilice. Acá me hace mención, cierto, de lo que involucra este Food Defense, pero ya de la mirada de BRC, que es la otra normativa que vimos, cierto, y que está en el numeral 4.2, protección del establecimiento y defensa alimentaria, así se llama el título, cierto, y dice, deberá haber sistemas de protección de productos, instalaciones y marcas contra acciones malintencionadas mientras estén bajo el control del establecimiento. En la cláusula 4.2.1, cierto, que el requisito dice que la empresa deberá realizar una evaluación documentada de los riesgos que puede entrañar para los productos cualquier intento deliberado de contaminarlos o dañarlos, o sea, evaluación de amenazas, y esta evaluación deberá incluir amenazas internas o externas, que también esto lo hablamos, cierto, que pueden haber atentados externos o internos de la empresa. El resultado será un plan documentado de evaluación de amenazas y este plan deberá estar en una permanente revisión para reflejar los cambios en las circunstancias y en la información del mercado. Deberá revisarse formalmente al menos una vez al año y siempre que aparezca un nuevo riesgo, por ejemplo, si publicita o se identifica una nueva amenaza o que ocurra un incidente cuando tenga efectos para la seguridad física del producto o para la defensa alimentaria. Si ustedes se dan cuenta, igual hay cierta semejanza entre una normativa y otra. Cuando se determina que las materias primas de los productos estén sujetos a un riesgo concreto, el plan de evaluación de amenazas deberá incluir controles para mitigar dicho riesgo. Y cuando la prevención no sea suficiente o posible, deberá haber sistemas que detecten cualquier manipulación indebida. Estos controles deberán mantenerse bajo vigilancia y revisarse al menos una vez al año y se documentarán sus resultados. Aquí tiene otros numerales, ¿cierto? Se definirán, se vigilarán y controlarán las zonas donde se detecta algún riesgo importante. Se involucrarán los puntos de almacenamiento externo y entrada de productos y materias primas, incluidos los envases. Deberán establecerse políticas y sistemas para garantizar que el acceso de las zonas de producción y almacenamiento esté reservado exclusivamente al personal autorizado, así como un sistema de control de acceso a los empleados, ¿cierto? Contratistas y visitantes del establecimiento, debe existir un sistema de identificación de visitas. El personal deberá recibir información, ¿cierto? En procedimiento de protección, establecimiento y defensa alimentaria. Y por último, dice, cuando la exija la legislación, el establecimiento mantendrá las inscripciones apropiadas a los registros de las autoridades competentes. Entonces, estas dos normativas, ¿cierto? Está bajo la mirada de las dos normativas, aparece, ¿cierto? Food Defense. Nuestro tercer módulo me habla de los factores claves de seguridad en la cadena alimentaria. Aquí habla un esquema, ¿cierto? Un esquema de Food Defense, donde lo primero que parte, ¿cierto? Es, si vemos todo el trazado de los pasos operacionales, ¿cierto? De un producto. Está la recepción de la materia prima, ¿cierto? Ingredientes, material de embalaje, agua, en todos sus centros de Food Defense. Luego está la trazabilidad, que en el fondo es la reconstitución, ¿cierto? Todo el proceso productivo que ocurre internamente en la planta y también viene una trazabilidad externa que trae desde donde proviene este producto. Luego está el proceso en sí, control de entrada, ¿cierto? Autorizados. Continúa la trazabilidad hasta, ¿cierto? Internamente hablando, el producto final. Todo eso debe ser checado, ¿cierto? Y a la vez también son checados, ¿cierto? Todo el perímetro del proceso y la planta en sí. Todo el transporte, ¿cierto? Los empleados y los posibles visitantes. También en la prevención, ¿cierto? De las entradas no autorizadas. Y contratistas y proveedores de servicio. Ahí está la limpieza, el control de plagas, ¿cierto? Trabajadores temporales o cualquier otro proveedor o empresa externa que por protocolo, ¿cierto? O como parte del proceso debe ingresar a la planta. Entonces, son hartos los ojos, ¿cierto? Que deben tener en planta para poder cumplir con este esquema de la protección de los alimentos. Procesos de mayor riesgo, ¿cierto? Procesos térmicos, por ejemplo. Ahí hay atentados que se pueden realizar quizás en cuanto al tema de la temperatura. Que el proceso no se complete, ¿cierto? O dentro de esa cocción se puede introducir algo que no corresponda. También hay otro proceso bastante complejo que es la congelación que también involucra una cadena de frío que también afectaría el alimento, ¿cierto? Si esta no llegara a su fin. Filtración, ¿cierto? Dentro de una cámara de filtración puede filtrarse cualquier producto dañino. Y esos son procesos largos. Secado o deshidratado, también, ¿cierto? Es un proceso de larga data que puede implicar o puede permitir la presencia de alguna malintención. Mezclado, ¿cierto? Con algunos productos o entre productos. Y las fermentaciones, ¿cierto? Que generalmente están dadas, como aparece ahí el formato, en conserva u otro envase. Entonces, cualquiera de estos procesos, ¿cierto? Tienen un riesgo inminente de ser adulterados o contaminados. Factores de riesgo. Lotes de producción grandes. Alimentos distribuidos a gran escala. Son un blanco atractivo, ¿cierto? Cuando son productos a granel, son más llamativos, ¿cierto? Contaminarlos antes de ser envasados, por ejemplo. Productos perecederos o de rotación alta. También, ¿cierto? Son factores de riesgo que podrían eventualmente causar este tipo de contaminación. Productos que requieren un mezclado intenso. Dentro de ese mezclado puede existir o puede ser agregado, ¿cierto? Un veneno o lo que vimos anteriormente, vidrio molido, por ejemplo, que habíamos visto. ¿Qué más? Facilidad de acceso al producto. También, ¿cierto? Es un factor importante. ¿Qué personas son las que están dentro de la producción y que no vengan a ir de un área que no corresponda, por ejemplo? Instalaciones sin protección son un blanco atractivo. Dosis tóxica en relación al consumo. Es decir, a los productos que llevan preservante, que llevan colorante y que tengan una cantidad máxima permitida. Por supuesto que allí también está la posibilidad, ¿cierto? Eventualmente de contaminar este producto. Alimentos envasados sin sellos de garantía, por ejemplo. Y, por supuesto, todo esto lo hace más peligroso aún cuando el grupo que consume ese producto es un grupo vulnerable. Y si hablamos de la industria alimentaria, hay muchos productos que son consumidos por toda la población. No solamente por adultos, sino que por niños, por adultos mayores, por enfermos, por embarazadas. Entonces, todo eso que es el grupo vulnerable hace que sea más riesgoso o más preocupante aún, ¿cierto? El proteger el alimento contra estos atentados. Casos. A solicitud del FDA se incautan $34,500 dólares de maníes y productos derivados del maní debido a la contaminación por salmonella, potencialmente debido a fallas en tratamiento térmico por causa del equipo ineficaz. Pudo haber sido realmente una falla o puede haber sido una falla intencional. Otro caso, personas que se enferman con la comida en barras de ensalada, entonces son salas bar, ¿cierto? Con un agente bacteriano que intentó, en un intento de incapacitar la población votante y afectar los resultados de la elección local. Se dan cuenta aquí, sí hubo una mala intención y se vio la causa de la mala intención. Que en el fondo era afectar, ¿cierto? A un grupo de personas. Imagínense, ahora que estamos próximos a las elecciones, ¿cierto? Que un partido decida envenenar o contaminar o enfermar del estómago a un grupo para que no se presenta la votación. Esto es un caso similar. Vamos llegando al cuarto módulo. Espero que hasta aquí esté todo claro. Como se dan cuenta, todo lo que hemos revisado hasta acá, ¿cierto? Me habla un poco, me explica el fin que tiene esta normativa, ¿cierto? Y el alcance que tiene. Metodologías para realizar los análisis de riesgo para la defensa de los alimentos. Esto es sumamente importante. Todas las normativas involucran cierto análisis. Involucra ver cuáles son los riesgos que tiene cada planta y obviamente que cada planta tiene que realizarlo dependiendo de los pasos operacionales que tiene su proceso. Uno de ellos es el CAVERS más S, ¿cierto? Que es una herramienta que entrega, primero que todo, el análisis de riesgo mediante dos factores. Uno es la severidad, que está relacionada con el impacto que puede ocurrir a la salud de la persona, ¿cierto? Ante un ataque. Y la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan posible es que este ataque ocurre? ¿Ya? Es una herramienta que prioriza y evalúa a toda la cadena de alimentos asociadas al producto y que no se limita a una planta. Permite localizar puntos susceptibles y vulnerables y detectar áreas donde los ataques sean probables. Entonces, lo que se hace acá, ¿cierto? Es una matriz que más adelante aparece donde yo escribo todos los procesos, ¿cierto? Todos los pasos operacionales que involucra el proceso del alimento. Y de acuerdo a eso veo, ¿cierto? Los posibles ocurrencias o los posibles puntos críticos que pueden haber dentro de la operación. Y eso es lo que yo evalúo finalmente, ¿cierto? Con este Cavers más, Cavers Shock, que en el fondo es Cavers más S. Y esto se está también, evalúa, ¿cierto? Primero la criticidad, salud pública o grupos vulnerables, que el producto daña a un bebé, por ejemplo. Accesibilidad, acceso físico al blanco. Ejemplo, un camión abierto. Hoy día se ocupan mucho los sellos, ¿cierto? Los camiones precisamente para que sean inviolables. Recuperabilidad, habilidad del sistema para recuperarse de un ataque, ¿cierto? Ejemplo, plantas únicas sin alternativa de producción en otra instalación. Entonces, ahí, ¿cierto? Ya se torna un problema mucho mayor cuando la empresa, ¿cierto? No tiene otro lugar donde operar o si es la única o tiene un monopolio de un producto, por ejemplo. Vulnerabilidad. Facilidad para que se lleve a cabo el ataque. O sea, qué tan vulnerable o qué tan fácil de violar, ¿cierto? Está la seguridad en mi planta que puede ingresar cualquier persona y atacar. De eso se trata. Efecto. Cantidad de personas, cantidad de pérdidas, cuántas víctimas van a haber, ¿cierto? En caso de un atentado. Y hay ejemplo, causar miedo, daño extensivo, pérdidas económicas, enfermedades o incluso la muerte. Y el reconocimiento. El blanco seleccionado debe ser fácilmente identificado. Ejemplo, marcas altamente conocidas. Entonces, todo esto, ¿cierto? Está dentro de este análisis que acabamos de revisar recién. Alerta, dice aquí. Asegura. ¿Cómo asegurar que los ingredientes vienen de fuentes seguras e inocuas? Mira. ¿Cómo localizar o ver por la seguridad de los productos en las instalaciones? Empleados. Conoce a tus empleados, así como a las personas que ingresan a las instalaciones. O sea, identificar a cada uno, ¿cierto? Generalmente uno anda con una credencial donde dice que, en qué área trabaja, ¿cierto? Reportar. ¿Cierto? Mantener reportes acerca de la seguridad de los productos, ¿cierto? Y también revisar cuando se presenta alguna actividad sospechosa en las instalaciones, ¿cierto? Todo esto está en la alerta que implica este método, esta herramienta de análisis. Otra forma de análisis es el análisis de vulnerabilidades, que es un método BACCP, que en el fondo es un análisis de vulnerabilidades basado, ¿cierto? En los principios del sistema HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Este está basado, ¿cierto? Food Defense Plan Builder. Y aquí vamos a revisar, ¿cierto? De qué se trata este software. Este Food Defense Plan Builder es una herramienta computacional, como aparece allí, ¿cierto? Una plataforma que permite a los propietarios y operadores de la instalación alimentaria, ¿cierto? Al desarrollo de un plan de defensa. Este está basado, ¿cierto? Para ayudar a cumplir requisitos de estrategias de mitigación y prevenir la regulación de la adulteración intencional de alimentos. Allí se menciona una normativa, ¿cierto? Que me habla de la regla final de la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria. Y tiene como el objetivo prevenir la adulteración intencional de actos delictivos, ¿cierto? De daños a gran escala de salud pública, incluidos actos terroristas dirigidos al suministro de alimentos. En eso se basa, entonces, esta normativa que aparece allí, ¿cierto? Entre paréntesis. Este análisis de vulnerabilidades es el proceso utilizado para identificar puntos específicos en la cadena de suministro de alimentos, donde una contaminación intencional tiene posibilidad de ocasionar daños a la empresa o a la salud pública y daños económicos. Es un proceso que identifica y prioriza las debilidades de la operación. En el fondo, cuando hablamos de una operación vulnerable, ya vimos, ¿cierto? Que era una operación que tiene un blanco fácil de ser contaminado. Entonces, es importante reconocer cuando yo tengo una debilidad como empresa para que esto funcione. Debe tomar en cuenta la motivación, la innovación y la capacidad del atacante, y la vulnerabilidad del sitio y la consecuencia del impacto de un ataque exitoso. Entonces, todo eso involucra este análisis de vulnerabilidades. La motivación es decir, ¿qué hace que la persona, cierto, cometa un atentado contra el alimento? Este TACCP está relacionado con la evaluación de amenazas y puntos de control crítico. Es una gestión sistemática de los riesgos a través de la evaluación de amenazas, identificación de vulnerabilidades y la aplicación de controles de materiales, productos, compras, procesos, es decir, todo el proceso, ¿cierto?, operativo. Es muy similar al enfoque Hassan, ¿cierto?, pero está llevado o va a evaluar las amenazas y los puntos críticos en relación a esas amenazas. No involucra, ¿cierto?, los riesgos de contaminación como lo hace el Hassan, sino que me habla de la evaluación, pero de amenazas. Y cuáles son los puntos críticos, es decir, cuáles son los pasos operacionales más críticos en relación a eso. Y ahí habla de la amenaza, algo que puede causar la pérdida o el daño que surge de la mala intención de la gente. Condiciones bases para iniciar esta evaluación. Primero, ¿cierto?, está el equipo de evaluación y gestión con roles y responsabilidades. Siempre que se implementa, ¿cierto?, un equipo que hable de la calidad o que involucre, ¿cierto?, en este caso, la seguridad del alimento, debe haber un equipo que tenga las condiciones, ¿cierto?, que reúna las condiciones, que sepan de la normativa en este caso, ¿cierto?, y en relación a eso se distribuyen estos roles y responsabilidades. Hay un diagrama de flujo, es decir, se debe realizar un layout de proceso de la planta y todos los accesos, ¿cierto?, de personas, de materias primas, y todo, en el fondo, es todo el paso operacional que involucra la producción o la elaboración del producto para ver cuáles son los de mayor riesgo. Un listado de materias primas, empaque y productos, fichas de productos, listados de servicios que involucran dentro de la planta, ¿cierto?, y servicios externos también. La lista de proveedores, todos los contratistas, todas las visitas frecuentes, todo eso involucra, ¿cierto?, este, esta, lo que requiero, ¿cierto?, para realizar la evaluación. Y, por último, acceso a la información, ¿cómo yo accedo a la información tanto física como computacional, ¿cierto?, de la planta, que es, obviamente, de importancia para la operación y para la seguridad del producto. Posibles atacantes, por ejemplo, un proveedor bajo estrés financiero. Empleados descontentos, es sumamente importante nuestro cliente interno, es decir, nuestro agente. Ex empleados, personas que fueron despedidas, ¿cierto?, que no quedaron conformes con el proceso y vuelven para hacer este tipo de atentados. Grupos simples, que hubo alguien, un líder negativo, ¿cierto?, que se le ocurrió hacer algo y lo llevan a cabo una empresa. Competidores comerciales, la competencia, por supuesto, que puede tratar de sabotear, ¿cierto?, más aún cuando es un buen competente. Medios de comunicación, ¿cierto?, alguna empresa o algún medio de comunicación que quiera afectar o dañar la reputación de otra empresa. Organizaciones terroristas, que obviamente que ahí los mueve solo eso, el terrorismo. Criminales, personas que están acostumbradas a hacer daño. Y grupos de presiones locales. Si desean el cierre de una empresa, por ejemplo, perfectamente podrían hacer este atentado, ¿cierto?, contra las personas. O contra, en este caso, no contra las personas, sino que contra la empresa que alimenta a personas. Que es más, es más delicado aún. Evaluación de amenazas, elementos que pueden ser atacados, productos, por ejemplo, instalaciones, materias primas, insumos que son parte de la mezcla del producto, ¿cierto?, empaques. En el fondo aquí, lo importante es que cada una de estas partes se evalúen por separada para la evaluación de la amenaza. Es decir, ¿qué productos utilizo? Si son alimentos perecibles, alimentos no perecibles. ¿Cuáles son las instalaciones, cierto?, ¿cuáles son los puntos de acceso? ¿Cuáles son las materias primas que forman parte de mi producto? Y ahí puede estar, por ejemplo, el agua. Insumos que forman parte también, ¿cierto?, de esta mezcla o de esta materia prima. Y empaques, el envasado, bolsa, cartón, que es lo que yo utilizo, ¿cierto?, en el proceso de envasado de mi producto. Todo eso debe ser revisado por separado. Los productos, dice, la naturaleza de algunos productos hace que algunos sean más vulnerables que otros, por supuesto. Producción de lotes de gran tamaño. Ya vimos, ¿cierto?, que cuando yo tengo productos a granel, es mucho más tentador la posibilidad de contaminarlo en esa instancia, ¿cierto?, antes que sean envasados. Uniformidad, ¿cierto?, ¿qué tipo de producto, cierto?, o qué tipo de contaminante yo puedo hacer o introducir en el alimento que pase desapercibido. Categorías de productos, perecibles o no perecibles. Tiempo de caducidad, cuando un alimento es perecible, ¿cierto?, es mucho más fácil que sea contaminado porque se va a consumir rápidamente. Y, ¿cómo yo accedo? O sea, ¿qué tan accesibles son mis productos en la empresa? Aquí revisamos la matriz, ¿cierto?, para evaluar el riesgo. Aquí se define, dice, las organizaciones deben comprender las amenazas que enfrentan, pero deben centrar la atención en la prioritaria. Y para eso aparece esta matriz donde me contrasta la probabilidad versus la severidad y de ahí, ¿cierto?, se evalúa qué tan alto y qué tan bajo es el riesgo. Cuando vamos a la probabilidad que ocurra la amenaza, ¿cierto?, si le damos una probabilidad muy alta, se evalúa con un numeral, ¿cierto?, con una puntuación de 5. La misma puntuación tiene cuando el impacto o la severidad es catastrófica, es decir, puede causar un gran daño a la salud o la muerte. Por eso dice impacto, ¿cierto?, costo, daño a la salud, muerte, daño a la reputación o pérdida en el mercado, porque sabemos que cuando un riesgo, ¿cierto?, es demasiado alto, además, puedo perder, ¿cierto?, yo como empresa, situarme en el mercado. Y la probabilidad se define un periodo, un año, dos años, depende, ¿cierto?, del grado de riesgo que hayan analizado. Eso lo define la empresa finalmente. Aquí aparece ya la matriz y aquí me muestra el score o el número de riesgo, ¿cierto?, lo que vemos es que cuando un impacto está, ¿cierto?, con una puntuación de probabilidad 1 y severidad 1, ¿cierto?, es mínimo el impacto que puede ocurrir, pero sin embargo, cuando hablamos que es catastrófico y es muy probable que ocurra este riesgo, le damos la puntuación mayor, ¿cierto?, donde me dice que es muy, muy alto el riesgo, por lo tanto, y eso está relacionado igual con las medidas que toma la empresa para tratar cada uno de los riesgos detectados. Para eso sirve esta tabla. En rojo me muestra los más altos riesgos, en verde, los riesgos que hay que revisar, pero no son de mayor prioridad. Y en el centro, ¿cierto?, hay riesgos que hay que revisar quizás los procedimientos que se están utilizando para evitar que lleguen a ser rojos, por ejemplo. La idea es que siempre se mantengan, ¿cierto?, en este número o en este color verde que es de menos impacto para la empresa. Puntos críticos. Puntos críticos, áreas críticas, son las que tienen mayor nivel de riesgo considerando viabilidad de la amenaza, probabilidad considerando vulnerabilidad, ¿cierto?, y la severidad, qué tan alta es la posibilidad que ocurra en el fondo, o qué tan riesgoso, qué pasa si el producto es contaminado a ese nivel, ¿ya? Y dentro de los puntos críticos que más se evalúan está el acceso, ¿cierto?, el ingreso a la materia prima, de hecho, desde ahí parte todo. Estanques donde se han almacenado, ¿cierto?, o se han mezclado los productos. Zonas de almacenamiento, bodegas, áreas de producción como tal, ¿cierto?, en los diferentes pasos del proceso productivo. Equipos de producción pueden ser saboteados, ¿cierto?, bajando la, no llegando a la temperatura o la presión que necesitan. Y plataformas informativas que ya vimos que también, ¿cierto?, el ciberterrorismo también existe. Por ende, también hay máquinas que se programan a nivel computacional y que si estos programas son saboteados, también afectan al proceso productivo como tal. Y aquí me da un ejemplo relacionado con los puntos críticos que vimos. Cuentan con análisis de vulnerabilidad en el cual ha detectado las zonas vulnerables. Aquí me dan el ejemplo de una empresa. Sin embargo, no ha considerado a los posibles atacantes. Solo ha identificado amenazas provenientes de los mismos trabajadores. No ha identificado la protección de la marca o de las amenazas externas. Tampoco las medidas de mitigación como satisfacción del personal u otras aplicables. Ya dijimos que el personal perfectamente puede ser o el mejor aliado o el mejor enemigo. Se identifica situación de riesgo en el área de preparación de salsas listas. La tolva de mezcla que aparece arriba, ¿cierto?, y al lado está la disposición del jarrón de ácido fosfórico. Es decir, está cercano, ¿cierto?, a un químico. Tanto la puerta como la tolva están abiertas sin nadie en la sala. Es decir, ahí ya tenemos tres, ¿cierto?, puntos críticos que podrían eventualmente, ¿cierto?, causar este atentado o esta contaminación intencional del alimento. Acá, ¿cierto?, identifiquemos. Dice, acceso al agua a la planta. Por ejemplo, ahí hay una puerta abierta, ¿cierto?, donde cualquiera, a eso lo que me muestra, ¿cierto?, podría ingresar. Y el perímetro donde está la instalación es una reja baja que cualquiera puede saltar e ingresar cualquier cosa a agua. Entonces, eso me muestra este ejemplo, ¿cierto?, esta lámina. De esta forma, yo debo hacer el análisis, ¿cierto?, de vulnerabilidades. ¿Qué tan vulnerable es mi empresa, ¿cierto?, para que ocurra este tipo de casos. Otro caso, área de despacho. Equipo usado para asignar las cargas y tipos de productos. Miren, ahí está, solo, en un rincón, cámaras de congelado. En un sitio caceriazo, ¿cierto?, donde cualquiera puede manipular, por ejemplo, el termómetro y puedo echar a perder un producto o que salga con una temperatura que no corresponde al mercado y que eso haga que haya una proliferación de algún microorganismo, por ejemplo. Se dan cuenta, aquí hay otra forma de otro análisis de empresas. Nos adentramos, ¿cierto?, en el quinto módulo, que me habla del plan de mitigación, es decir, cómo yo hago, ¿cierto?, o cómo prevengo para que esta probabilidad de ocurrencia sea o tenga el menor impacto posible, ¿cierto?, en mi empresa y en el producto que yo entrego a la población. Primero que todo está el equipo Food Defense, y el equipo está formado por el CEO, ¿cierto?, director, secretario de la empresa, coordinador de defensa alimentaria, que está encargado puntualmente, ¿cierto?, de la seguridad, gerente de la fábrica, plantas e instalaciones, ¿cierto?, gerente de recursos humanos, jefe de producción, gerente de calidad, gerente de informática y tecnología, y empleados de primera línea leales de servicios prolongados. Todo esto, ¿cierto?, involucra la seguridad, ¿cierto?, y el equipo Food Defense, y aquí la seguridad alimentaria está formada por Food Defense, inocuidad, que ya dijimos que la palabra inocuidad me habla, ¿cierto?, de un alimento apto para el consumo libre de contaminación y calidad alimentaria, es decir, entregar un alimento óptimo con cero defectos, ¿cierto?, de acuerdo a lo que el cliente espera. Y nosotros como cliente que esperamos que un producto no tenga ningún tipo de contaminación, que al momento de yo consumirlo, ¿cierto?, no me cause ningún daño o enfermedad. Dentro de este equipo de Food Defense, ¿cierto?, tiene algunas responsabilidades, y acá vamos a nombrar algunas de ellas. Primero, minimizar el riesgo identificados en la evaluación de vulnerabilidad. También administrarán y harán cumplir los pasos y herramientas del programa, asegurar que se desarrolle y se siga un plan efectivo de defensa de alimentos, determinar un nivel de seguridad física basado en la amenaza a la instalación, asegurar que se sigan los estándares de la compañía, y asegurar que se llevan a cabo las disciplinas para este programa de defensa alimentaria. Entonces, estos seis puntos son importantes, ¿cierto?, para este equipo de defensa alimentaria. Y también involucra chequeos constantes, ¿cierto?, y monitoreos para que todo esto se cumpla. Capacitación de los empleados. Y ahí dice, ¿cierto?, empleados son la primera línea de defensa. Si sus empleados están capacitados, ¿cierto?, en esta defensa alimentaria, van a ser los primeros que van a reportar en caso de encontrar, ¿cierto?, algún acto sospechoso. En eso debemos capacitar a nuestros empleados. Y ahí dice, empleados, primera línea de defensa de los alimentos. Nuestras personas, ¿cierto?, son importantes para que la empresa sea una empresa segura, ¿cierto?, y que entregue un alimento. ¿Cierto?, inocuo y de calidad. Entonces, es importante reconocer eso en la empresa. Que todos los integrantes, ¿cierto?, son los que contribuyen a esta principal barrera de defensa. Poner atención. Aquí hay algunas actitudes. Actitudes de los empleados. Si un empleado anda enojado, por ejemplo, empleados apáticos, esos calladitos, o esos prepotentes. Sin involucrarse en la seguridad, empleados inconformes, motivados por el descontento, no están conformes con su liquidación, no les gusta su trabajo, sienten que los cargan mucho de pega. Ellos pueden ser un atentado interno, ¿cierto?, en la planta. El liderazgo positivo, el mantenimiento y la medición de un buen clima son las claves. Es decir, aquí la empresa no solamente se tiene que preocupar de producir, ¿cierto?, y de cumplir con lo que el cliente pide, sino que también me tengo que preocupar, como dije hace un rato, de mi cliente interno. Es decir, de la gente que trabaja para mí, ¿cierto?, y de la gente que depende que el producto final sea un alimento apto para el consumo. Y que no intenten ellos mismos, ¿cierto?, sabotear el producto y contaminarlo antes de que salga. ¿Qué controles se aplican? Se considera desde una defensa física que controle los accesos desde el perímetro exterior hasta el sector de almacenamiento de productos químicos, incluyendo el suministro de agua, ya vimos, ¿cierto?, que había fotitos de qué pasaba si había un estanque de agua desprovisto. Controles de llave, cerraduras y recepción, evitar entradas no autorizadas, ¿cierto?, transportes completamente, carga completamente sellada, controles de conductores y control de acceso en las áreas de proceso. Todo esto involucra, ¿cierto?, o es parte del monitoreo que se aplica en el Food Defense. Dentro del plan de Food Defense, ¿cierto?, es un impacto escrito, es un plan escrito, es un procedimiento, ¿cierto?, que registra todas las actividades implementadas y cómo controlo y reduzco la potencial ocurrencia en el personal, en las instalaciones, materiales, almacenamiento, transporte y sistemas que ya vimos que también, ¿cierto?, todo lo que está, la información que está en la red, ¿cierto?, es de importancia para la empresa y que puede ser saboteado por una persona por causar daño. También, ¿cierto?, dentro de este plan me habla de un plan de seguridad, es decir, instalaciones, procesos, sistemas informáticos, transportes y servicios, ¿cierto?, que involucran dentro de la empresa. Además, ¿cómo respondo a los incidentes? Es decir, ¿cómo contengo en caso de que ocurra este hecho? ¿Cómo mitigo el resultado o el impacto que causó? ¿Cómo manejo el incidente, cierto?, y manejo el post-incidente, porque también la empresa, independiente que él no sea responsable, tiene que hacerse cargo de cómo solucionar este problema que fue causado por un tercero. Y también, ¿cierto?, cómo emito las señales de alerta, cómo aviso en caso de situaciones sospechosas o eventos sospechosos, en qué momento, cuál es como mi umbral de alerta, cuando yo debo decir, ojo, que aquí está pasando algo dentro de la empresa. Eso involucra este plan for defense. Seguridad dentro de la defensa. El plan de defensa de los alimentos de la compañía normalmente cubre las siguientes áreas, dice. Seguridad exterior. Ya vimos que va de externo a interno, ¿cierto?, interior de la planta. Seguridad del área del proceso. Bodega, que es almacenamiento, ¿cierto? Área de recepción y embarque. Seguridad del agua y de hielo. Ya vimos que el agua es parte de un proceso, por lo tanto, si es contaminada, contamina todo el producto. Seguridad en el manejo del correo, ¿cierto? Ya vimos que el ejemplo que cuando partimos hablando de esto, ¿cierto?, que a través de una carta fueron lanzadas esporas y con eso provocó la muerte de personas incluso. Y la seguridad del personal. Dentro de esta gestión del plan, primero que todo está la asignación de responsabilidades. Ya vimos que había un equipo food defense y ellos, ¿cierto?, cada uno de ellos se le asigna la responsabilidad de, hay grupos que monitorean, hay grupos que se encargan de revisar la normativa que se cumpla, ¿cierto? Capacitación constante del personal y siempre estar revisando en caso de que haya algún cambio en el procedimiento, si hay algún cambio también en este plan food defense. También, ¿cierto?, pruebas del plan, pruebas de alerta, auditoría anual del plan, contactos de emergencia, ¿qué hago en caso de que ocurra algo con quien me contacto? Y procedimiento de retirada de alimentos, cuando ya el alimento, ¿cierto?, haya sido contaminado por esta intencionalidad, ¿cómo yo hago el retiro rápido para que cause el menor impacto posible en la población? También, ¿cierto?, me habla, aquí vamos a desglosar un poco, ¿cierto?, dentro de la asignación de las responsabilidades, responsabilidad general del plan se asignará un equipo que entiende los requisitos de seguridad y cada empleado dirá sus responsabilidades definidas y documentadas, o sea, todo está escrito. Ya, no es que se le diga a ustedes, Pedrito va a hacer esto, sino que cada cargo tiene la descripción frente a este plan food defense. Capacitación del personal. La formación debe contener procedimientos de control de acceso, ingreso a zonas restringidas, protección de los componentes críticos para notificar actividades sospechosas. Si concientizamos sobre la amenaza, ¿cierto?, de adulteración y sus posibles consecuencias, nos ayudará a aumentar la eficacia del plan. Entonces, todo esto es importante, ¿cierto?, en la capacitación del personal. Pruebas del plan. Realizar pruebas de verificación documentadas. Definir la frecuencia, ¿cierto?, cómo yo mido este plan. Si lo hago mensual, también hay monitoreos diarios que yo debo aplicar, ¿cierto?, para poder comprobar que el plan se está llevando a cabo. En cuanto a esta auditoría anual, como mínimo una vez al año se debe realizar esta auditoría, ¿cierto?, y esta debe ser modificada y evaluada siempre que hay un cambio en la empresa. Como les dije, hayas incorporado una línea nueva, por ejemplo, cambiar un proveedor. Todo eso involucra una revisión y un cambio. Contactos de emergencia. Un listado de contactos actualizados que acudirán en caso de una alerta. Y esto es importantísimo porque si no estoy solo, ¿cierto?, en la planta y necesito por todas las áreas, ¿cierto?, emergencia, salud, seguridad, provincial, nacional, todo lo que involucre algunos de estos actos delictivos. Y el procedimiento retirado, ¿cierto?, que es establecer un plan de retirada de un producto en caso de alerta. Y este puede estar establecido, ¿cierto?, ya en análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el hazard. También, ¿cierto?, dentro de esta gestión del plan, una vez que este plan es escrito, implementado por el grupo Food Defense, ¿cierto?, debe asegurarse que va a ser gestionado a largo plazo. Y, por supuesto, constantemente entrenar y comunicar. Todos deben estar comunicados de lo que está pasando en la empresa. Después de un incidente, ¿qué hacer?, lecciones aprendidas, ¿cómo mejoramos?, ¿qué alternativas existen?, ¿qué es lo que falló en nuestro plan?, ¿por qué ocurrió el hecho? Planear y hacer pruebas de las adecuaciones, ¿cierto?, una vez que hayan hecho los cambios que consideraron pertinentes en el caso. ¿Y qué pasa durante el año? Se debe revisar anualmente este plan y hacer pruebas durante el año de situaciones específicas o nuevas medidas tomadas. Todo eso hace, o todo esto, permite el éxito del plan de Food Defense. Sistema de alerta. ¿Cómo yo aviso cuando yo veo, como les decía, el umbral? ¿Cuál es mi umbral de los comportamientos sospechosos y de los eventos sospechosos? ¿De qué me debo preocupar cuando yo hablo de un evento sospechoso? A eso se refiere, ¿cómo yo voy a implementar este sistema de alerta? ¿A quién aviso? ¿Cómo aviso? Eso es lo que debe evaluar este plan. Sistema de alerta. Detalle específico es observar. Conozca a quienes deben estar en la planta. Empleados, identificables, visitas identificables, credenciales. Si no conoce a alguien, avisa al supervisor o jefe directo. Sea de una persona que no tiene credencial, ¿cierto? Y que yo no la conozco, por supuesto que debo avisar, porque puede ser una visita que fue planificada a último momento y solamente la jefatura podría saberlo. Identifique comportamientos inusuales. ¿Está alguien en el área que no corresponde? ¿Alguien está escondiendo algo debajo de su uniforme, por ejemplo? ¿Alguna actitud sospechosa? Observe si los empleados traen objetos personales o no permitidos a las zonas de producción. Algo sospechoso en un bolsillo, ¿cierto? Y cuando sospeche de algo que no está bien, obviamente que lo que deben hacer es reportarlo. En cuanto a la sospecha de manipulación o sabotaje del producto, podría ser identificado en la recepción del proceso de empaque, empaque abierto o dañado, apariencia, color, olor inusual del producto, objetos e insumos químicos extraviados. Si se perdió un bidón de un químico, ¿cierto? Importante saber dónde fue a parar ese bidón porque también recuerden que está la contaminación de agentes químicos. Seguridad vulnerada, puertas entreabiertas, manillas o cerraduras manipuladas, alguna ruptura de chapa, por ejemplo, alguna ventana en mal estado o mal cerrada, o sea, el indicio de que alguien pasó o pudo haber pasado por alguna zona no correspondiente. Manipulación de etiquetas de tanque o contenedores, manipulación de cámaras de seguridad. Todos estos son situaciones de alerta. Entonces, el protocolo es el cómo yo alerto cuál es el procedimiento que debo seguir en cada uno de estos casos. Felicitaciones por este gran avance. Has avanzado a un siguiente módulo.